El aparatoso accidente entre un vehículo particular y una motocicleta sobre la avenida Parres Arias frente al centro universitario Tech es lo que mantiene la circulación cerrada de esta vía en el sentido que va de periférico hacia la avenida Juan Pablo II. El conductor de la motocicleta, quien a versión de autoridades y testigos de este percance circulaba en sentido contrario, fue impactado fuertemente por un vehículo Honda Accord en color RIS con placas de circulación JDJ 5211. Ambos tripulantes de la motocicleta resultaron lesionados, uno de ellos en estado regular y otro más en estado leve, mismos que fueron trasladados a la Cruz Verde Norte para su atención médica. La circulación presenta leves complicaciones, por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución. Continúe informado con Tráfico ZMG. Yo soy Rafael de la Torre, reportando desde el lugar de los hechos. Gracias. Gracias.